Bueno, ahora vamos a hablar de un pequeño detalle que pasa mucho en los apartamentos, en las casas. La corriente, por ejemplo, la electricidad. No hay electricidad en un cuarto, en la cocina, en un baño. Muchas veces, uno de los factores, una de las cosas, es que tenemos una interruptor de corriente, como este. Estos están diseñados por si tienes conectado algo aquí y se moja, se bota, se bota para que no te electrocutes con el agua. Y la electricidad. Entonces, lo que pasa es que, aunque este está en el baño, en este caso, afecta muchas veces el alambrado, ojalá para un cuarto o para el pasillo, para una parte. Entonces, en estos deben de tener la lucecita verde aquí prendida. Si se botó por algún motivo, pues van a ver que no está prendida la lucecita verde. Ahí lo aplasté, solamente le aplasté el reset y se prendió la luz verde. Entonces, ya sabemos que aquí hay corriente. Pero, muchas veces, no, no más es eso. Hay otro factor, que es aquí en la caja de los breakers, ¿no? De la electricidad. Entonces, ustedes miran esta caja y parece que todos están bien prendidos. El problema, porque estamos acostumbrados que cuando está apagado uno, pues está hasta este lado. Lo que pasa es que, muchas veces, cuando se bota un breaker, no se va hasta la AF. Por ejemplo, este está botado, si se fijan. Pero si miren la caja, simplemente parece que está prendido. Entonces, con nomás darle para acá, no va a prender. Tienen que bajarlo hasta este lado y luego ya subirlo ahí. Ahí ya quedó prendido, todos los demás están prendidos. Este es un problema muy común. Voy a muchos apartamentos y la gente me dice, oye, pero se mira bien. Yo le hice para acá y parecía que estaba bien. Pero no, 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 no es. Hay que chequearlos, ¿no? Todos. Pero acuérdense, antes de ponerse a mover breakers, apaguen las televisiones y las computadoras. Porque muchas veces se pueden, les corta la corriente y se las prendes otra vez y muchas veces les puede hacer daño. Bueno, con esto los dejo. Esto es un tip que les puede servir mucho. Ahí los invito a que se suscriban. Bueno, en mi canal trato de subir muchos videos de cosas básicas y sencillas que le pueden servir a mucha gente, ¿no? A dueños de casa, contratistas, a los que trabajamos en mantenimiento. Este es un apartamento que acabo de terminar, ahora lo entregamos. Y quedó muy bonito. Bueno, pase un bonito día. Y quedó muy bonito.